y buenos días chicas y bajando esto porque nos vamos a puerto estamos arregladitos hemos desayunado y todo nada me he puesto bueno en verdad me he cambiado un montón de veces de ropa pero al final he optado por es una camista básica y el peto que es súper cómodo a ver si el cuento lo dejamos por cierto este cuento le encanta al bollis me lo regalaron las mamis y son súper geniales porque lleva una ruedita y es como si se echara agua en elefantes se mueve para atrás para adelante y elvis está jugando porque le estoy escuchando o quién es o es cristian o es cor nos vamos nos vamos a puerto y acabamos de aparcar y bueno ya estamos aquí no porto vamos a ir a ver primero unos coches que hay una feria de automóviles de estos antiquísimos bueno antiquísimos y que más había un poco de todo y bueno hemos pasado por delante y obviamente agarrete el carro venga empújalo y obviamente cor quiere ir no ese no tiene botón como el nuestro esto es lo que os decía bueno hay música así que seguro que pondré música por encima mirar no 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 al final hemos terminado aquí dentro hay coches súper chulos como esos de allí que son anti antiguísimo ay mira un cattle hunt como el isaac vaya vaya sabía yo que acabamos aquí dentro y yo lo que quiero ver es ir a conocer cosas históricas nos disponemos a cruzar el puente de luis primero este es el río duero qué guay mira qué chula vamos andando no por el cuanto puede costar alquilar y darte un paseo mirar las casas que son antiquísimas qué pasada y eso es el teléfono y y y Gracias por ver el video. 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 I'll see. Linde cositas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos en la playa. Mirar que guay. Última vida de un día espectacularmente bueno. Chicas. Sé que hoy apenas he grabado nada pero es que no me apetece porque entre todas las picaduras que tengo tengo estoy un poco mal que tengo estoy un poco mal porque me pican mucho y yo intento no tocarme pero ellos me pican y bueno al caso muestra esta mañana en la playa creo que he grabado un algo me estoy viendo ahora bueno mira no sé si yo lo que llevo puesto llevo este body de sí y estos pantalones de de extradivarios y ya está no me he traído ningún cinturón ni nada que desastre. Sí. Echó de menos mi cinturón mis polvos de sol mi iluminador está aquí cristiana en la terraza. Están aquí de fiesta yo no sé que de terraza tienen una fiesta y suena música pero lleva desde las 6 de la tarde o así que estaba yo durmiendo plenamente mi siesta y me han despertado obviamente. ¿Escucháis? Madre mía espero que no. Si no lo he copido ahí. ¿Te gusta? ¿Cris? Cristian. ¿Te gusta? Mira papi. No sé si va. No nos ve. Miradle. Ya sé que se mueve mogollón el móvil pero porque lo tengo en el zoom 4x5. Me han mandado un audio pero yo lo estoy viendo y no sé si habrá por ahí una fiesta o algo. Mirad estamos viejitos de él. Vamos a escuchar el audio a ver qué nos dice. Papi. Papi. Bueno al caso que ya nos ha saludado de todo. Que nos vamos a ir ahora a dar un paseíto. Papi. Papi. Que si que ahora sube por la escalera hijo. Vamos a ir ahora a dar un paseíto por la playa y eso. Pfff. Y... Pfff. 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 Pues noseremos ir prontito. Y eso. Madre mía. Mirad qué picadura. Ahí tengo una. Ay que pesada estoy lo siento. Pero es que tengo esto en choc. Aquí tengo otra. Mira. Hay otra. Y por aquí tengo otra. Más todas las que tengo por los brazos. communion aquí seré mejor. A ver. Ahí la ves. Esa es una. A ver ahí otra. Dios veo tantas. Hoy me he ocupado de cerrar todas las ventanas Porque cerramos, o sea, dejamos un poquito abierto Pero todo apagado, es que no sé Y hoy a la siesta hemos matado otro Bueno, hemos matado, sí, hemos matado otro mosquito Lo siento O sea, es que no puedo con ellos No puedo, no puedo, no puedo Echo de menos mi... Bueno, es que no es una vela Soy una vela, pero no es vela Está ahí puesta y los mosquitos no entran en casa Y yo soy feliz Ya están aquí, nos vamos a la playa Papá, papá